De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que te amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida me ha traído el lado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así, de esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que te amo Que cuando pasa la estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida me ha traído el lado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que yo te amo No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que yo te amo de esa chica rosa no te ha pasado no te ha dado cuenta no te ha dado cuenta